Esté empezando temporada, particularmente, y después de, como has dicho, el Campeonato de Europa de Maratón, pues había que descansar, el cuerpo gritaba un respiro, y bueno, yo voy a tope, de todas formas, aquí tengo dos piernas igual que las demás, y nada, pues intentaré pelear todo lo que pueda. Sí, yo creo que las atletas que nos dedicamos a esto hoy a un cierto nivel, tenemos una exigencia como nosotras mismas, y siempre queremos darlo todo, aunque haber estado de forma en mi compadre, que es en mi caso, y también, vamos, supongo que de mis compañeras, porque estamos empezando temporada. Y bueno, mucha ilusión por compartir carrera solo con mujeres, es mi primera vez, y nada, me hace muchísima ilusión, y me hace muchísima ilusión pasar por el centro de Madrid, que nunca, yo he corrido toda mi vida, y es la primera vez que voy a pasar por sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!